buenos días muy buenos días llamamos de camino para la oficina ya fui a la página de ariel torres el fanpage porque ahora me dicen así si eres red y éste que si ustedes quieren ir allá también pueden pueden visitar la página y así van a ver como con los blogs cortitos de las cosas así que de momento se me ocurren y se primera obligaron a eso tengo que hacer esto también estoy ahí pueden buscar las churras red y churras red y ariel torres churras red y el churre pero dejaría el churre este y en esa puedo ser un poquito más más chévere si ahora tengo que saber esta página pero ahí lo dice o de pola hoy se anota otra porque se anota otra primera hoy 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 vamos a tener una charla que se estuvo anunciando de hecho ayer estuvo en guapa para las personas que tienen problemas de audición y es algo que y gracias pelar que muchas personas cuando lo menciono presentar a madrid que buena iniciativa que uno que coge por hasta haciendo esto que es bueno que con el pola está haciendo lo otro que uno que con el pola se está preocupando por las personas la comunidad sorda que no se ve la absoluto eso es una área bien técnica y yo le pido excusa si en algún momento de la comentó un error entre los sordos mudos sordos mudos ahora es que yo estoy poco a poco la aprendiendo de las diferencias entre uno y otro pero sí pero si esta comunidad gracias a la tecnología que a veces yo no estoy de acuerdo mucho la tecnología pero ahora tengo que aceptar que gracias a la tecnología esta comunidad ha logrado de la tener unos lazos de comunicación entre unos y otros por medio por ejemplo de grupos de whatsapp y ahí es que ellos entonces se comunican y se ayudan entre sí se ayudan entre sí porque el sordo de televisión o el sordo mudo o la comunidad vamos a decir mejor la comunidad la comunidad de ellos de la televisión ellos por ejemplo se preguntan mira en qué canal o qué programa tenemos personas de lenguaje de señas porque para poder entender ellos se escriben mira en tal canal es así y tiene gestión y se ayudan entonces han creado ya hasta una seña hasta una 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 señal verdad o un símbolo con su mano de la ellos dicen primera este por ejemplo que se dio poner la mano de alguna forma eso significa pesco de pola pues ya saben buscan con de por a mira por de por hasta en el número 6 entró y yo alto en el shopping estaba el hecho pincente en mayagüe o en la calle calimano francisco de bruno esquina francisco de bruno en guayama ellos identifican se identifican de esa forma y se comunican vela a través de los medios de las redes de esa forma cuando cuando la comunidad ve por ejemplo en la prensa y cuando me refiero a la televisión en las noticias que ellos saben que tienen una persona de lenguaje de señas pues tú sé yo están viendo que la incidencia criminal está alta porque pues eso es lo que publican ve entonces dice la comunidad cómo nos vamos a defender qué mecanismo vamos a usar para defendernos a dónde a dónde voy a ir que me entiendan que esa es la parte difícil de esto a dónde yo voy a ir que me entiendan o a dónde voy a ir que me ayuden a defenderme que me guíen en ese proceso que sabiendo que yo no tengo verdad no no puedo porque porque no sé cómo comunicarlo o sé o sé decir o sé expresar lo que quiero pero al otro lado del counter no hay nadie que me entienda como yo resuelvo es difícil es difícil y yo cuando empecé a pensar en esto yo me raspaba el melón que decía con qué difícil se le hace esta gente y en cierto punto a veces me acuerdo a que el personaje verdad de del chapulín colorado que decía y ahora quién podrá defenderme se acuerdan de eso pues entonces yo pues lógicamente me pongo a analizar lo verdad me pongo a a pensar y yo digo cómo se le va a ayudar a la persona cómo vamos a bregar con la persona o lo vamos a dejar le vamos a dar de codo y lo vamos a echar a un lado y pues a dios que reparta suerte que resuelve que se resuelvan como pueda me mire no no yo creo que no entonces veo por otro lado a veces al gobierno buscando medidas para ayudar a la comunidad pero el gobierno llega hasta cierto punto porque el gobierno sabe que pues mira tener un intérprete de tener esto eso me va a costar y a veces yo pienso porque nos ahogamos en pensamientos o en análisis que no conllevan a nada para lograr nada y tuvimos una reunión de tres horas pero finalmente no se logró nada como es tan fácil como es tan fácil llevar solicitudes o ir a estas escuelas donde se dan el lenguaje de señas y entonces poder contratar personas que te sirvan quizás para la recepción verdad o para el trabajo que tú quieras pero que también tenga el conocimiento de señas y tú le ganas más a esa persona lo vemos cuando viajamos no sé si ustedes han ido pues por ejemplo a estos hoteles que son todo incluidos que se yo santo domingo méxico en diferentes partes del mundo que ustedes ven que estos muchachos que los reciben ustedes le dicen buenos días good morning y por mismo si te lo dicen en francés te lo dicen como hay cinco idiomas y tú dices a que tú te dedicas a ellos y la persona que los recibo aquí en la entrada y cuántos idiomas tú hablas 5 ya que tú te dedicas entonces durante el día tiene unas personas que animan la parte turística del complejo del hotel y tú ya el tipo que dice bueno ahora vamos a estar haciendo este ejercicio en francés y aquí todo el mundo habla cinco idiomas y yo me pregunto por qué en puerto rico que nos cogen de tanto ejemplo no podemos tener una persona en una empresa privada o en el gobierno el gobierno que cara pero en la empresa privada que se le dé la oportunidad de que aparte de saber español inglés sepa de lenguaje de señas y otros idiomas si es posible que la cultura a veces no sólo los puertorriqueños de ellos español el que quiera que aprenda español que ahí creo que creo que estamos mal de verdad creo que estamos yo creo que esto es una cuestión de de uno primero superarse de uno progresar como 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 individuo como ser humano pero nos abrimos las puertas para poder ayudar a otras personas que es el caso de esta comunidad la comunidad solo en puerto rico es discriminada si ustedes separarían yo no lo discriminó pero es discriminada es discriminada porque ahora mismo el sordo quiere ir a comprar un helado como ese tipo le dice que quiere un examen también visualizarlo con esta dieta que yo llevo como como el sordo le dice al dependiente del negocio de helado pues yo quiero un praline con con maní y siro y me la va a echar así por encima de galletitas es difícil es difícil y más difícil para mí con la dieta que tengo hablar de para la que me gusta tanto pero entonces qué hacemos nosotros no entiendo no entiendo no entiendo primero me voy me voy fue discriminado fue reprochado las razones que sean pues mira uno dice bueno es que no es culpa mía es que es sordo es mudo no lo entendí muy bien bravo hicimos algo para resolverlo de esa experiencia corrimos la mía extra para en una eventualidad poder resolverla no porque es que no pensamos en eso de verdad nosotros no pensamos en eso y por eso es que a veces la gente dice que coño ariel tú te metes en tantos problemas y yo sí sí porque es que yo lucho por lo que yo creo y yo no voy a parar ahora tenemos este reto tenemos el reto de ayudar a la comunidad sorda y lo vamos a estar recibiendo hoy en la oficina teco de bola con un solo propósito cual el ayudarlos a defenderse el ayudarlo a que ellos conozcan que ellos tienen un derecho fundamental como todos los ciudadanos y que ese derecho está ahí y que lo pueden ejercer y que en la ley a ellos los favorece así que que les puedo decir otro problema que se buscaría otro problema que afrontaremos pero no vamos a desistir no y hay de aquel y hay de aquel que en este proceso trate de cohibir este de alguna forma o o discriminar de alguna forma contra las personas que 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 en este caso que es la comunidad sorda ¿verdad? vamos a estar ayudando porque entonces sí que le va a caer polilla el piano y nosotros no vamos a o sea no vamos a a renunciar a esto eh si usted sabe de alguien ¿verdad? yo lo dije ayer y vuelvo y lo repito hoy si usted sabe de alguien eh que tenga problemas de impedimento ¿verdad? eh como en el caso de hoy que son las personas de la comunidad sorda mire yo le pido encarecidamente encarecidamente que de alguna forma le lleve el mensaje de que en Codepora los vamos a estar ayudando y los vamos a estar orientando y vamos a tener intérpretes eh especialistas ¿verdad? en el lenguaje de señas para que podamos comunicarnos con ellos ¿ok? bonito día haz el bien y no mires aquí mami bendición y no mires aquí y no mires aquí